¡Sic! ¡Sic! Anoche robe a mi chola, me la lleve al Totoral Su taita me anda buscando, pero no me va a encontrar Su taita me anda buscando, pero no me va a encontrar ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Hombre! ¡Toma! ¡Así! ¡Qué cholo fascineroso norteño tuvo que ser! ¡Qué cholo fascineroso norteño tuvo que ser! ¡Qué cholo fascineroso norteño tuvo que ser! ¡Se ha robado a mi hija para hacerla su mujer! ¡Se ha robado a mi hija para hacerla su mujer! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Esto dice mi suegro, buscándola sin razón Yo soy un cholo sincero, recontratrabajador ¡Quibra! Esto dice mi suegro, buscándola sin razón Yo soy un cholo sincero, recontratrabajador ¡Mentira! A mi chola me robé, nadie me la va a quitar Con el tiempo sé muy bien Y mi suegro me va a aceptar A mi chola me robé, nadie me la va a quitar Con el tiempo sé muy bien Mi suegro me va a aceptar ¿Qué te dice Manuelito? Dice que no me quiere mi suegro por ser pobre y cholo ¡Mentira! Pero yo como soy tan orgulloso y como cantante y como tumaneño Le pido a mi suegro que algún día me tire, me tire Pero me tire en el sueño de su amor, de su cariño A su hija que yo es mi tesoro Y es el cariño que yo quiero ¡Arriba maestro! ¡Y es el cariño que sentimos para el Ambayeque! ¡De Manuel Antonio Efio! El maestro de la composición lambayecana ¡Así! Y que esta noche presenta para el Ambayeque con orgullo En su 201 años de aniversario Esto que dice así, maestro Anoche robé a mi chola, me la llevé al totoral Anoche robé a mi chola, me la llevé al totoral Su teta me anda buscando pero no me la va a encontrar Su teta me anda buscando pero no me va a encontrar ¡Qué bonito estoy! ¡Qué cholo fascineroso! ¡Qué gualoso! ¡Qué gualoso! ¡De este tenía que ser! ¡Jaime vaca! ¡Qué cholo fascineroso! ¡Norteño tuvo que ser! ¡Se ha robado a mi hija para hacerla su mujer! ¡Se ha robado a mi hija para hacerla su mujer! ¡Ay sí! Eso dice mi suegro, buscándola sin razón Yo soy un cholo sincero, recontratrabajador Eso dice mi suegro, buscándola sin razón Yo soy un cholo sincero, recontratrabajador A mi chola me robé, nadie me la va a quitar Con el tiempo sé muy bien, mi suegro me va a aceptar A mi chola me robé, nadie me la va a quitar Con el tiempo sé muy bien Mi suegro me va Y que me va, que me va, que te va, que Me va a aceptar